Ivonne intenta hacer un retrato sobre Ivonne Pierron, que es una religiosa francesa, compañera de las dos religiosas Alice Dumont y Leonie Duquet, desaparecidas durante la última dictadura. Y bueno, Ivonne fue mucho más que la compañera de estas dos monjas, que eran sus amigas. Ella vivió casi 60 años de su vida aquí en Argentina, acompañando la lucha de los más silenciados, como los pueblos indígenas, el movimiento campesino con las ligas agrarias, los familiares de los desaparecidos aquí en Francia. Y bueno, Ivonne eligió como su lugar en el mundo a la provincia de Misiones. Así que, para mí está genial poder estrenar hoy este largometraje, que bueno, espero que los misioneros conozcan esta historia y se la apropien. ¿Cómo fue el proceso del proyecto de investigación y demás para realizar la película? Bueno, fue un proceso largo. Digamos que desde que tomamos la decisión de hacer la película, habrán pasado casi cinco años. Desde 2013, que cuando viajo por iniciativa de un amigo, un integrante de nuestra productora, que se llama Grupo Documenta, bueno, este integrante, José Bautista Flores, vivió un tiempo con Ivonne aquí en Posadas, bueno, en Misiones. Y a iniciativa de él, que durante años me dijo, tenés que hacer algo con Ivonne. Dije, bueno, primero quiero que conversemos, ver si estaba interesada, qué le parecía, que estuviéramos un equipo alrededor de ella. Y bueno, ella sí, con mucho gusto. No entendía muy bien por qué queríamos retratarla, porque la verdad que tenía una humildad tremenda. Todo el tiempo nos decía, hay mucha gente que hizo mucho más que yo, por los más silenciados. Y yo le dije, bueno, Ivonne, tu historia trasciende a tu persona. A mí me parecía que era muy relevante el hecho de dar testimonio, de ser testigo. Y bueno, ella se entregó al juego de hacer una película, porque la verdad que era una persona que tenía tanto humor, acompañaba todos los rodajes con mucho entusiasmo. A pesar de que es una película que trata sobre la memoria, ella estaba perdiendo la memoria. Sin embargo, disfruto de este juego del cine. Y bueno, tuve la suerte de que toda su familia, todas sus amigas, sus amigos, me brindaran sus archivos. Es así que tengo material desde fotos, videos, material filmico en Super 8 de ella en Nicaragua, documentos del Archivo Nacional de la Memoria, documentos de Francia, telegramas de las embajadas. Bueno, es como... Y sobre todo, tengo el testimonio de Ivonne cuando da su testimonio en la megacausa ESMA. Y en base a ese testimonio, que fue muy importante, está realizada la película. ¿Cómo llegaste a la historia de un padre de hacer una película de ella? Mirá, me interesaba... Que era como un antihéroe, Ivonne. Porque tenía un perfil muy bajo ella. Me parecía que entendió desde lo más profundo de su ser religioso esto de integrar a las personas y de dar visibilidad a los menos escuchados. Eso era lo que a mí me movía a hacerla. Y el hecho de haber sido testigo de tantos años de historia nuestra, como argentinos, como latinoamericanos, y de haber dado testimonio en estos juicios por la memoria, la verdad y la justicia, que son ejemplares a nivel mundial. O sea, eran como muchos ítems que me seducían, que estaban reunidos en la figura de Ivonne. ¿Qué es lo que se está en el primer festival? ¿Qué es lo que se está en el primer festival? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se siente? Mira, yo... O sea, la película fue hecha con mucho amor colectivo. Entonces, que se pueda compartir, sea en un festival en La Habana, en Buenos Aires, Entre Ríos, en Rosario, o sea, en una biblioteca popular, a mí me parece que tiene como el mismo valor. El hecho de haber pasado por festivales nos da un poco de visibilidad y que alguien preste atención a... Bueno, estuvo en un festival. Quienes no conozcan la historia de Ivonne, les va a seducir al menos... Bueno, pasó por tantos festivales. Es un juego que es parte del sistema de legitimación del cine, ¿no? ¿Quién es material? Quizás quedó mucho material más jugoso afuera que adentro, porque el recorte que yo hice fue muy grande. Yo me centré como en su acción política y quienes la conocieron tal vez digan, uy, no retrataste esta parte, o esto quedó muy corto. Yo soy consciente de que hice un... Sacrifiqué cosas. La acción de Ivonne fue mucho más grande que lo que aparece en la película. ¿Qué esperás ahora del público? Me gustaría que se emocionen tanto como se emocionó gente que no la conocía. Que la siente... O sea, mucha gente que la conoció la siente como propia, pero esa gente ya la conoció, sabe mucho más que lo que aparece en la película. Pero me interesa que la vean los jóvenes. Que sepan esto de pelear por las utopías. Conocer la historia, no solo, bueno, la historia argentina, de Nicaragua. Ivonne estuvo en Nicaragua. Se fue a trabajar, a embarrarse, como lo hizo en todos los lugares donde estuvo. Y, bueno, ya que presten atención a esta persona y toda su historia, no sé, que se emocionen ya es muchísimo para mí. ¿Hoy estás tratando en alguna película particular así o estás en otra línea? Bueno, a partir de la historia de Ivonne, de las monjas francesas, como que surgió otra historia que, bueno, tiene que ver con Ivonne también. y con las monjas. Pero sí, estoy en proyecto. Vamos a ver. ¿En proyecto de la historia se empezó a rodar? No, ya empecé a rodar, porque pasaron cosas muy interesantes. La película se mostró en La Habana en diciembre del año pasado, ya se estrenó. Y en cada estreno aparecía alguien que la había conocido de Ivonne en alguna parte del mundo. Vino gente de Francia, bueno. Y entre toda esa gente pude encontrar a quien fue la madre superiora de la orden Misiones Extranjeras de París aquí en, bueno, en Argentina. Una persona que tiene 90 años. Que me hubiera encantado tenerla como parte de la película. Y, bueno, estuve con ella unos días y, bueno, fue muy importante. Ella también, sobre todo para el operativo de sacar a Ivonne del país. Que tuvo que ver la embajada, las monjas. Que, bueno, Ivonne lo decía. Yo me tuve que exiliar en mi propio país. No quería saber nada con Francia. ¿Tiene título del nuevo material que está haciendo? Sí, sí. La foto se llama. ¿Y tiene que ver con Ivonne también? No sé si va a estar Ivonne en la película, pero sí, tiene un vínculo con Ivonne. Sería como un apéndice. Hay algo que me parece que es interesante. Ivonne tuvo que esperar 23 años para dar testimonio en la causa de la megacausa ESMA. La primera citación de Ivonne fue para mayo de 1987. Y en junio se ponen en... se ejecutan... no, se ponen como... se empiezan a cumplir las leyes de obediencia de vida y punto final. 23 años más tarde en octubre de 2010 ella da testimonio y tuvimos la suerte de que estuviera viva y con memoria. Mucha gente quedó en el camino sin poder dar testimonio.